El precio de Bitcoin está tratando de superar los 200 MA que provocaron un aumento parabólico en el pasado. ¿Lo logrará nuevamente? El precio de Bitcoin comenzó esta semana en un nivel alto en lo que fue un movimiento sin precedentes para muchos participantes del mercado. Después de pasar los primeros días de octubre decepcionando a los inversores, el precio de Bitcoin superó los 66 mil dólares por primera vez en muchas semanas. Curiosamente esta acción del precio ha hecho que el precio de Bitcoin se acerque una vez a un nivel técnico crítico con el promedio móvil de 200 días. Históricamente, superar este indicador clave ha señalado el inicio de repuntes explosivos que a menudo resultan en aumentos de precio parabólico. La pregunta ahora es, ¿puede Bitcoin repetir este patrón histórico y provocar otro aumento masivo? La media móvil de 200 días proporciona una visión clara de un activo a largo plazo. Una ruptura por encima del promedio móvil de 200 días sugiere que la criptomoneda ahora se cotiza con una diferencia positiva en comparación con un promedio de más de 200 días. Para Bitcoin en particular, este indicador a menudo ha servido como un punto de inflexión entre el sentimiento alcista y bajista de su precio. El criptoanalista Ali Martínez señaló que en el pasado, la ruptura del precio de Bitcoin por encima del promedio móvil de 200 días ha marcado constantemente el inicio de corridas alcistas parabólicas. Las últimas tres veces que el precio de Bitcoin superó el promedio móvil de 200 días, cada una de ellas inició carreras alcistas parabólicas. La primera vez fue en el 2016 cuando Bitcoin continuó con un aumento del 7,513% que duró casi dos años. Nuevamente en el 2021 el precio de Bitcoin superó el promedio móvil de 200 días por segunda vez, lo que llevó un aumento de precio del 705% que alcanzó su punto máximo en abril del 2021. Más recientemente en el 2023 el precio de Bitcoin superó los 200 CMA por tercera vez, tiempo lo que provocó otro importante reapunte de los precios. Esta vez Bitcoin experimentó un aumento del 275% desde su nivel de ruptura. Estos casos anteriores muestran la importancia del promedio móvil de 200 días para la acción alcista del precio. La reciente acción del precio ha hecho que el precio de Bitcoin vuelva superar ligeramente el promedio móvil de 200 días que actualmente se sitúa alrededor de los 65.844. En consecuencia este precio se ha convertido ahora en un importante punto de interés tanto para los operadores alcistas como para los bajistas. ¿Qué sigue para el precio de BTC? El precio de Bitcoin alcanzó los 66.000 dólares en las últimas 24 horas, aunque ha retrocedido un poco y ahora cotiza justo por debajo. Una reconfirmación por encima de los 66.000 finalmente causaría una ruptura por encima del promedio móvil de 200 días y potencialmente iniciaría otro reapunte alcista. Mientras Bitcoin intenta superar este nivel clave, todos los ojos están puestos en si puede replicar los movimientos parabólicos observados en ciclos anteriores. Sin embargo, los rendimientos de los precios se han reducido en cada uno de los últimos tres brotes. No obstante, incluso en rendimientos entre el 100 y el 150% se traduciría en un precio objetivo de entre $132.000 y $165.000 del precio actual. Bitcoin podría salir fácilmente del promedio móvil de 200 días y alcanzar estos precios rápidamente, especialmente con crecientes entradas institucionales a través de los ETF spot de Bitcoin. Kamala Harris promete regulación procripto en acercamiento afroamericanos. La vicepresidenta Kamala Harris publicó una nueva agenda de oportunidades para hombres negros con el objetivo de reforzar el apoyo fallido entre este demográfico. Su campaña promete un marco regulatorio amigable con la criptomoneda en otras medidas. Los afroamericanos tienen tasa de adopción de criptoactivo desproporcionadamente más alta que otras demografías en Estados Unidos, pero esto no puede garantizar a Harris nuevos votos. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y nominada del Partido Demócrata, aparentemente está vinculando su apoyo a las criptomonedas a un esfuerzo por ganarse a los votantes afroamericanos. En la agenda de oportunidades para hombres negros publicado ayer en su sitio web, la campaña de Harris presenta la amabilidad regulatoria como una medida que ayudará desproporcionadamente a esta comunidad. Más del 20% de los afroamericanos poseen o han poseído criptoactivos. La vicepresidenta Harris se asegurará de que los propietarios e inversores en activos digitales se beneficien de un marco regulatorio para que los hombres negros y otros que participan en este mercado estén protegidos, afirmó la agenda. La afirmación de que los afroamericanos poseen una cantidad relativamente alta de cripto en comparación con otras demografías han prevalecido en los últimos años. Sin embargo, presentar nuevas regulaciones cripto como un regalo para la comunidad negra parece una elección extraña. Después de todo, las encuestas sugieren que los votantes apoyan cada vez más las cripto en general. ¿Por qué Harris está calificando esto como un asunto racial? Una preocupación clave para la campaña de Harris es su apoyo menguante entre los hombres negros ya que The New York Times afirma que Harris está rindiendo sustancialmente menos con este demográfico particular. Joe Biden disfrutó de un 15% más de apoyo con él en el 2022 que Harry hoy en día. A medida que las encuestas permanecen notablemente cerradas, la campaña de Harris intenta recuperar algunos votos en este frente. Su oponente Donald Trump ha hecho del apoyo a Bitcoin una piedra angular de su campaña 2024. Harris también ha apoyado a industrias hasta el punto de que Banek considera que la victoria de cualquiera de los candidatos es un éxito para las criptos. Sin embargo, el apoyo de Harris generalmente se ve como más vago que el de Trump y tiene menos promesas concretas para la industria. En última instancia, la declaración de campaña ha presentado la regulación pro cripto como una de varias herramientas para alcanzar la libertad financiera que Harris está ofreciendo los hombres negros. Estas herramientas incluyen el perdón de deudas, nuevos préstamos, programa de empleo y varios otros incentivos económicos. Actualmente no está claro si este mensaje económico particular se traducirá en nuevos apoyos, ya que Arturo Ayes, con fundador de Bitmex y líder de pensamiento de la industria, expresó a mi valencia hacia la política cripto de ambos candidatos en una entrevista. Tanto la administración de Trump como la administración de Harris imprimirán dinero. Lo hacen de diferentes maneras, pero el dinero se imprimirá y así tu cripto va a subir. El camino podrá ser irregular, pero al final del día sabemos hacia dónde va, dijo Ayes. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.